¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Aidee, muchas gracias por regresar a mi canal, si es que ya habías visto otro de mis videos y si no, te invito a que te suscribas apretándole al botoncito de aquí abajo para que no te pierdas de ningún otro. Ya extrañaba grabar, la semana pasada no subí videos. Luego, tenía como ya un tiempo subiendo uno cada semana, uno cada semana. Y la semana pasada no subí porque yo estaba terca, 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 en hacer un video de enseñarles a hacer una mesa sensorial tipo de estas para que ustedes puedan tener con sus hijos esa mesita que es súper útil para actividades sensoriales, para todo, para que ahí jueguen con tierra, ahí jueguen con agua, ahí jueguen con harina, con slime, con lo que sea. Pero, estuve como loca consiguiendo unas piezas de PVC que me faltan para hacerla. No las he encontrado, pues ya dije, bueno, ni modo. Obviamente, si las encuentro, lo voy a grabar porque se me hace un video muy padre. Pero, pues mientras, tengo que seguir. Entonces, pues ya, la semana pasada no subí video. Pero, esta vez, quería traerles este video que es para hacer esta increíble creación. ¡Tarán! ¡Ay, todavía huele a sovitel! Ok. Bueno, este microscopio que ven por aquí está súper padre para sus niños, para que jueguen. Y esta, lo más fácil, de verdad. Yo creo que va a ser mi video más corto porque está súper rápido. Y bueno, pues, es este video. Les quiero enseñar cómo se hace y espero que les guste y que les sirva. Y pues, vamos a verlo. Lo primero que tenemos que hacer es medir para poder cortar nuestro cuadrado. El mío midió 6 centímetros desde abajo. Una vez que hicimos todas las marcas, ahora vamos a subirnos los centímetros que tú quieras para arriba. Yo lo hice con 9 centímetros hacia arriba. Listo. Ahora que está marcado con un cúter, cortamos el cuadrado. Y así se tiene que ver. Ahora tenemos que medir para saber cuánto medirá nuestra base de cartón. La mía medía 12 centímetros. Y así se tiene que ver nuestro cuadrado de cartón. Este va aquí de base. Tenemos que pegarlo con silicón caliente. Y se verá así. Ahora metemos nuestro tubo de cartón para saber qué tan inclinado va a ir y cuánto lo tenemos que cortar. Una vez que hayas visto cómo lo quieres, es hora de cortarlo. Ahora ya cortado, vamos a ver qué tan inclinado lo necesitamos. Para eso necesitas ver. Si tú vas a usar lupa, te recomiendo que no lo hagas tan pegadito al cartón. Este paso, como les dije, es opcional. Si tú quieres solo de juguete, puedes dejarlo sin lupa. Si quieres que funcione mejor, pega una lupa como yo. Solo debes ponerle silicón al tubo y pegar la lupa. Yo descubrí que al mío se le quitaba el mango, así que se lo quité para que no estorbara. Pero de igual manera, hay mucho espacio para que tú le puedas dejar el mango de una lupa. Ahora a nuestra tapa necesitamos quitarle el fondo. Para esto hay que medirlo y saber si nuestro tubo puede entrar. Así se debe de ver nuestra tapa y debemos de meter nuestro tubo por la tapa. Puedes darle vueltitas para que entre más fácil. Listo. Ahora tenemos que pegar la tapa para que quede inclinado como lo necesitamos. Con el plástico que nos sobró, debemos recortar un rectángulo como este para pegarlo aquí y este nos va a ayudar a que nuestro tubo quede inclinado. Ponemos un poco de silicón en la parte de atrás y en la parte de adelante para pegar nuestro rectángulo. ¡Listo! Así se verá de frente con nuestro rectángulo y de lado. Y si se fijan, ahora nuestro tubo quedó en la inclinación correcta. ¡Y listo! Les dije que estaba muy fácil y muy rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que les sirva y que lo hagan. Acuérdense que si lo hacen, etiquétenme. Les voy a dejar aquí mi Instagram para que me puedan etiquetar. Me encanta ver cuando hacen las actividades. Aunque tú no le pongas la lupa, les sirve muchísimo de juego. Todo lo que es de juego de roles, que por ejemplo jugar al hospitalito, al supermercado, con la escuelita. Todo eso les sirve muchísimo porque aprenden que hay diferentes profesiones y hay diferentes personas buenas para algo, otras buenas para otra cosa. Entonces les sirve muchísimo eso. Incrementa su creatividad, su imaginación y si lo haces con la lupa, pues les sirve más para ver más de cerquita, ¿no? Igual aprovecha a usar este microscopio haciendo diferentes actividades. Por ejemplo, puedes darle a lo mejor una lista de hojas, de tipos de hojas, de flores, no sé. Y que él se vaya y con esa lista busque así de que, mmm, ¿de dónde está? Ay, aquí está esta flor, esta hoja. Entonces ahora vamos al microscopio y hay que verla de cerca como este. Igual ver un insecto y verlo de cerca y verle las patitas, las antenas, todo eso le sirve muchísimo. A lo mejor pueden jugar a contar cuántas patitas tienen, cuántas antenas. O que él recree ese animalito o esa planta o lo que encuentre en una hoja con Sharpie, con pintura. Sirve para muchísimas cosas, aparte de que si solo quieren jugar a ser científicos, lo pueden hacer. Entonces pues espero que les haya gustado y que me manden si lo hacen. A mí me encantó. Y no olvides que me ayuda muchísimo que te suscribas en el botoncito de abajo. Y activa la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video y puedas verlo. Yo siempre trato de alternarlo, a veces... ¿Me permites? ¿Me permites? Siempre trato de alternarlos para actividades para niños y también un poquito de vlog o de algún reto como el que hice del maquillaje o algo así como más de mi vida y más como para adultos. Y luego vuelvo a las actividades de niños. Porque sé que hay gente que le gustan más los otros videos y hay gente que le gustan más los vlogs. Hay gente que le gusta más verme exclusivamente para actividades para sus hijos. Así que todos son bienvenidos aquí y espero que les guste el contenido. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Cuídense. Bye. Chau. 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 Chau.